Y me está pidiendo de última hora, aquí traigo en mis manos el contrato de las luchas Máscaras, Juntas Máscaras. ¡Buenos! Primero, ¡buenas noches dentro de la Ciudad de México! ¡Buenos! Villanos, no nos sorprende el cómo hayan ganado, pero ya no hay marcha atrás y aquí están los contratos. Así que si tienen pantalones delante de nuestra gente, le vamos firmando perro. ¡Máscaras! 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 ¡Maldita! 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 ¡Miren! ¡Escúchenos bien, brazos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Hemos determinado que la digresión imperial por mucho somos mejores aunque ustedes sean 100 cabrones! ¡Y como siempre les he dicho, que 100 brazos con mil palabras equivalen a un pillano cabrón! ¡Maldita! 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 ¡ Señoras y señores, ellos son los que nos están cumpliendo y ustedes lo saben, tú, 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 vete a la casa que te dejé ya, ¿qué haces aquí? Te dije que cuidaras a los niños, chica madre, quiero un divorcio, quiero un divorcio, chica tu madre. A ver señoras y señores, Ciudad de México a 28 de septiembre del 2023, producción Skal se compromete a animar la lucha máscaras contra máscaras entre Villano Quinto Jr. y Rocambole Jr. en contra del brazo celestial. El próximo 10 de diciembre en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Brazos celestial y brazos cibernéticos ya estamparon sus firmas. Brazos, brazos, brazos. Ante esto, ante esto, ante esto, no vayan a chillar cabrón. Brazos, brazos. Herman que querros, brazos, 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 jahternos. Je lo que te quiero es compartir. Juan. Jajaja, ma. Carlos��고. ¡Gracias!